Soy de las tres, soy de las que a sur, y el् terebrífero a los testos mi pasión. ¡Voy a gritar, voy a sertá, voy a sentar, voy a ver un poco cuando se vea un montón! Soy de las tres, voy a ser tú, y el terebrífero a los testos mi pasión. Voy a gritar, voy a sertá, voy a ver un poco cuando se vea un montón. ¡Gracias!